...que volvió a su lugar de origen y que seguramente piensa que en marzo va a tener que volver porque así son los poderes de esta Cámara. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Abel. Gracias, gracias Presidente. Permítanme una reflexión política. El 20 de noviembre de 2020, es decir, hoy día, será recordado como la caída del muro. No de cemento, por supuesto, pero más fuerte todavía que el cemento. La caída de los dogmas ideológicos que nos impedían responder a la realidad de manera adecuada. Porque este proyecto, imagínense ustedes, lo decía el diputado Castro en su informe, fija precios, mete al Estado a intervenir el mercado. Digo bien, escuchen bien, mete al Estado a intervenir el mercado. ¿Qué mano invisible? ¿De qué mano invisible me están hablando? Y luego discrimina en favor de los pequeños independientes, poniéndolo en un lugar de privilegio respecto de los grandes. La realidad y las necesidades de la gente se han hecho tan fuertes como para pulverizar dogmas dogmas de los que muchos se resistieron durante décadas a abandonar. Yo espero sinceramente que no quede nadie en esta Cámara que continúe privilegiando sus prejuicios ideológicos por sobre el interés y las necesidades de la gente. Viva la caída del muro de los dogmas ideológicos que impidieron hacer avanzar este país en la senda de la justicia y de la igualdad. He dicho, Presidente. Gracias, señor diputado, segundo discrimiento de esta corporación. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Luis Rocaful. Después a don Luciano Cruzcoque. Primero, don Luis.